Hoy es domingo y es hora de las noticias. Si todos pensábamos que la GTX 1080 Ti era el toque final a la gama alta por parte de NVIDIA, estábamos muy equivocados. Esta semana la compañía ha presentado una nueva tarjeta gráfica, la Titan XP. Se trata de una revisión de la antigua Titan X presentada el año pasado que supera en todo a la 1080 Ti. Cuenta con 3840 núcleos CUDA, una capacidad de cómputo de 12,15 Teraflops, 12 GB de RAM GDDR5X y un ancho de banda de 547,7 GB por segundo. Aunque las especificaciones técnicas son una auténtica pasada, el precio también va de la mano. En concreto, en Europa podremos encontrarla por 1.349 euros. Por ese precio podemos crear un ordenador gaming super completo y top. Así que es bastante probable que esta tarjeta gráfica la veamos más en ámbitos profesionales que en el mundo gaming. Sabíamos que Microsoft estaba a punto de revelar nuevos detalles sobre Xbox Scorpio y la verdad es que no han defraudado. A través de un análisis técnico presentado en exclusiva por Digital Foundry, hemos podido conocer las entrañas de esta nueva consola de la compañía norteamericana. En concreto, Xbox Scorpio contará con un procesador Jaguar evolucionado de 8 núcleos a 2,3 GHz, una GPU con 40 unidades de procesado a 1173 MHz, una memoria GDDR5 de 12 GB y un ancho de memoria de 326 GB por segundo. En total, ofrecerá una capacidad de cómputo de 6 Teraflops, dejando muy atrás la generación actual. Además de la parte técnica, Digital Foundry también ha comentado cómo afectará esto al rendimiento de los juegos. En concreto, sabemos que la consola podrá correr fuerza 6 a 4K 60 FPS y que los desarrolladores no tendrán ningún problema para adaptar sus juegos a esta nueva generación. ¡Good job, Microsoft! Intel parece haber pisado el acelerador en cuanto a próximos lanzamientos. Según rumores en la industria, se espera el lanzamiento de dos nuevas series de procesadores, Coffee Lake y Cannon Lake. Los primeros serían procesadores de 6 núcleos y 12 hilos construidos en 14 nanómetros y los segundos serían la primera iteración en 10 nanómetros. Aunque se ha especulado mucho sobre que la reducción de 14 a 10 nanómetros podría influir en un 40% más del rendimiento del procesador, todavía no está claro. Así que tenemos que esperar nuevas noticias para saber cómo va a ir esto. Nos espera un año movidito en cuanto a lanzamientos de procesadores. En la presentación de Vega, AMD también comentó un partnership con Liquid Sky para ofrecer un streaming de videojuegos similar a lo que Nvidia tiene con GeForce Now. Pues bien, esta semana Liquid Sky se ha actualizado a su versión 2.0 y en el parche han incluido varias actualizaciones. Entre ellas, por una parte, un plan gratuito de anuncios por el cual cuantos más anuncios veas, más créditos generarás y más podrás streamear. Y por otra parte, han reformulado los packs de rendimiento, gracias a lo cual podrás escoger la calidad a la que quieres jugar. Como os comentábamos hace un par de semanas, Blizzard se encuentra en medio de una batalla legal con Bossland, compañía que se dedica a vender cheats y hacks de alguno de sus juegos. Pues bien, esta semana un juez estadounidense ha decretado que la multa para Bossland será de 8,6 millones en concepto de daños y perjuicios. Sin embargo, no todo son malas noticias para Blizzard, ya que este 11 de abril se estrena un nuevo evento en Overwatch basado por primera vez en la propia historia. Aunque la compañía siempre ha sido muy recelosa en cuanto a filtraciones, ya se conocen algún par de skins nuevos que vendrán asociados a este evento y son los que salen en el último cómic. Es decir, Tracer, Mercy, Reinhardt y Torbjorn. Y hasta aquí las noticias de esta semana. Como siempre, si os ha gustado, suscribíos, dadle a like y no os olvidéis de compartir este contenido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!